Bueno, si yo quiero hacer un chip que sea demasiado barato, quiero que lo único que tenga básicamente sean unidades para multiplicar y para vivir, entonces ustedes pueden crear un RISC 5M y entonces básicamente va a ser la versión más pequeña de uno solo. Pero si ustedes ya lo quieren usar para cosas más interesantes, entonces le pueden agregar también lo que es la unidad de punto frotante, para que pueda hacer cálculo de matemáticos, le pueden agregar también la parte de operaciones atómicas, que es una de las que hablamos de los activos estudios, le pueden agregar también lo que se llama las funciones comprimidas, eso de las funciones comprimidas es como una especie de taquipremio, ¿verdad? Hay una operación muy típica que ustedes hacen normalmente con el sembrador, esa operación digamos comprimida, básicamente son menos dinero para el sembrador, para que los binarios que ustedes generan en la arquitectura pesen menos que en el aire, en el coletero y en otras plataformas. Y la otra cosa muy bonita que le están haciendo a la arquitectura es que también tienen una serie de permisos ya hechos en el previsador para la parte de la seguridad. Entonces, si ustedes quieren hacer un procesador que sea específico solo para hacer un análisis, digamos de criptografía o algún tipo de estilo, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Agarren la llave a tu lado, hagan la misma operación atómica y no hagan absolutamente nada hasta que devuelvan el cálculo matórico. ¿Verdad? Todo eso que ha estado pasando de nuevo con los procesadores de tipo Intel y de tipo AMD, y también los de tipo AMN, no sé si han escuchado las funciones de lo que se llama Spectre y el MeoTone, que tienen ahorita las procesadoras de tipo Intel y AMD, esas funciones, mira, que son bastante preocupantes, yo en la última clase con los estudiantes de seguridad les anunciaba que venían tres problemas de seguridad buenos, y ayer más bien anunciaron que son ocho problemas de seguridad nuevos. Entonces, a base de los Spectre que ya teníamos, que eran cuatro Spectre y una variante del MeoTone, tenemos ocho variantes nuevas de seguridad, y, bueno, todo eso, porque simplemente los computadores de Intel han sido, han sido cumulativos, porque básicamente les van metiendo más, y más, y más, y más, y más, y cada vez que sacan un procesador, pues simplemente le ponen más instrucción al CPU y otro. La parte de lo mejor que les iba a comentar ahora. Esta distribución, que era la distribución que se llama la distribución de Slackware, es básicamente una de las instituciones más viejas que hay. De hecho, no es exactamente la más vieja, pero sí la más vieja funcional, o sea, la más vieja que no se ha cerrado todavía. De hace muchísimo tiempo, tomé una distribución, una distribución que se llamaba Slack, y esa distribución la instrumentación era que, entonces, era basada en el mismo Slackware, pero, todo tuvo cadena de gráficos desarrollados en la línea de arquitectura de Spark, bueno, la arquitectura entre Spark, que era lo que se hablaba hace entonces. Les comentaba que esas máquinas de tipo Spark ya han quedado con bastante desuso, y yo creo que es la marca de Amazon, ya no se puede existir, ¿verdad? La marca de Oracle. Entonces, yo trabajo un poquito, digamos, sobre esta distribución de lo que es la gente de Slackware. Cuando yo creé la distribución, yo nunca se la mandé a él, que es el dueño de la distribución de el sistema Patrick Goldgirne. Yo nunca le mandé la distribución a Patrick porque supuse que él no era interesante, digamos, que el proyecto no era tan interesante como para que le gustara. Pero, ahora como viene esta nueva arquitectura de R64, yo me he sentado ahí un montón de noches en verla, simplemente a recopilar los paquetes de la distribución de Slackware. Y entonces, lo que les diría contigo ahorita es que ya tenemos... Básicamente, entonces ya tenemos un port en progreso, si no está completamente listo, no está para que ustedes lo puedan instalar hoy en la noche. Pero, ya por lo menos va bastante avanzado. En el sentido de que ya tengo, pues, más de 160 millones de paquetes, ya compilados, ya portados por la nueva arquitectura de R64. En este caso, ustedes pueden, les decía, no instalarlo, pero sí utilizar una forma alternativa, digamos, de desarrollo, que es lo que se llama CHROOT. Y con ese CHROOT, una vez que ustedes se conectan a ese CHROOT, ya van a estar en la distribución de Slackware en 64 bits. Y sí, cualquier binario que ustedes utilicen ahí, verá, básicamente ha sido portado ya para la distribución de Slackware. ¿Qué es lo que tengo hasta ahora? Bueno, básicamente, ya tengo, digamos, lo que se llama las series básicas, en el Slackware está, digamos, dividido por categorías. Entonces, por decirles algo, digamos, está la serie A, que son las aplicaciones básicas, la serie AB, que son, digamos, las aplicaciones, la serie T, para cosas de terminal, y hay una, digamos, la serie N, para cosas que tengan que haber comprado. Entonces, en esta ya, básicamente, ya tengo los coquetes más importantes de la serie A, que es la una básica, la AP, que son las aplicaciones, la de la serie D, que es la que incluye compiladores, unos cuantos de la serie N. Me faltan cosas básicas, como el CCH, por ejemplo. Para mí, más que la CCH no está lista, ¿verdad? Pero ya casi, ya, digamos, ya estoy en un punto donde faltan una o dos semanas más o menos ya para ir terminando, pues, lo que es la parte básica de todas. La otra cosa que sí, todos los comandos básicos de UNIX, CPLS, CATS, ADOLUCA, cualquier cosa, de esas cuestiones que hayan trabajado con UNIX normalmente, ya están portadas para la distribución, por lo tanto, me faltan paquetes un poco más interesantes. Y la otra es que todavía están utilizando lo que es la distribución de Fedora, como una base. Ellos hace, como un mes o un mes y medio, ellos anunciaron que ya tenían, digamos, la distribución de ellos, ya lista para trabajar. Entonces, yo me base, digamos, en esta distribución para ir construyendo todo esto, lo que es la distribución de Slackware. La otra cosa es, les contaba, ¿verdad?, que los procesadores de estos se gastaron, no pudimos comprarlos, se gastaron a nivel internacional, y ahora estamos esperando una segunda ligada de las tarjetas madres. Como no lo puedo correr, entonces, un procesador físico, he tenido que emularme, y vieran que emulado es súper, pero súper más lento, ¿verdad?, que tener un procesador físico. Entonces, un detalle es que decorrer, digamos, una aplicación pequeñita, que yo, digamos, en Intel, compilaría en dos minutos, en Gris64, emulado, compila en veinti minutos, en una hora, en hora y media, en dos horas. Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que se llama GSC, que es el compilador. Esa aplicación, básicamente, duró más de veinticuatro horas, ¿verdad?, compilándose en este servidor emulado. Entonces, una cosa que he estado trabajando ahí con Gris64, es utilizar, básicamente, las máquinas que se usan, digamos, durante el día para dar clases, o durante la noche para dar clases. Yo, simplemente, les instalé un paquete que se llama GSC, que es un paquete para distribuir, digamos, la parte compilada. Y, básicamente, pues ahorita lo que tengo es, eso sí, no lo estoy usando siempre, lo uso solamente en cierto momento, pero hay paquetes que son muy, muy largos, pero ya tengo, digamos, un clúster completamente listo, ¿verdad?, reutilizado, no son máquinas nuevas, son máquinas reutilizadas de las aulas. Y, entonces, es un clúster con, no sé cuánto sería, pero es bastante más de ciento veintiocho gigas de RAM. Y, en este caso, pues, tiene cien ports de tipo segundo. Entonces, a la hora de combinar, le puedo, digamos, decirle un main-j100, y él lo distribuye básicamente, que era casi cien máquinas para trabajarlo. Y, entonces... ...